Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Itapúa con el agente policial Juan Céspedes. Nos va a contar sobre un allanamiento, dos en realidad que se realizaron a tempranas hora este jueves. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el objetivo? Hacemos una persecución a la investigación sobre un supuesto hecho punible contra la vida, homicidio doloso, donde para víctima Gabriel Zarza, en avance a las investigaciones, se procedió a realizar dos allanamientos. Uno en busca de una persona que sería testigo del hecho punible y en la segunda vivienda en busca de evidencias o indicios relacionados al hecho. Nos recordemos que por más que ante los medios la persona reconoció, tal vez contó, tal vez aportó datos, esta persona detenida de la autoría del hecho, del brutal homicidio, ustedes deben probarlo esto y reunir la mayor cantidad de evidencias posible, elementos posibles. Así mismo, no se descarta tener las posibilidades, la verdad, de que existan otros implicados en el hecho, ya que hasta el momento tenemos un testigo que no se presenta ante la justicia a brindar su declaración. El mismo habría también residido en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Ahora bien, ¿qué se encontró de estos procedimientos? En este último allanamiento logramos la incautación de más evidencias e indicios que podrían probar sobre la ubicación de la persona detenida en el lugar del hecho, en el día del hecho. En el día del hecho, ¿eso es lo que se encontró aún? Así mismo es, se trataría de ropas que habría llevado puesto ese día. Bueno, este testigo clave, ¿ya tiene orden de captura? Bueno, por ello también la fiscal, bueno, acompañó a estos operativos, ¿verdad? Así es, está plenamente identificado y a partir del momento ya cuenta con orden de detención. Lo que podemos decir de esta persona es que avisó al vecino para que vaya a revisar y este vecino fue el que encuentra la tétrica imagen de la escena de Primer. Es más o menos el dato que nosotros tenemos. Efectivamente, por cuestiones, ¿verdad? El procedimiento no podría darte ciertas informaciones, pero sí es un testigo que se encuentra prófugo, entonces, así como te digo, no se puede descartar su participación en el hecho. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable a Juan Céspedes, la gente policial. Recordemos que días atrás hablábamos con el jefe de este departamento policial. Este testigo clave se presume que estaba compartiendo esa noche, el sábado 9 de julio pasado. Estaban tres, la víctima fatal, el supuesto autor Quindel ya está detenido. Y otra tercera persona que presenció aparentemente el hecho. Y bueno, aquí nos dice, la gente no se descarta una complicidad, ¿verdad? Esta persona está siendo buscada y sería, según los datos que manejan los investigadores y lo que nos han compartido, ¿verdad?, a los medios, la persona que llamó a avisar a un vecino que vaya a revisar y es ahí que cerca del mediodía de ese domingo va y encuentra esa imagen tan violenta porque fue esta persona asesinada con mucha hazaña, es lo que nos decía la fiscal, hubo mucha hazaña, según lo que vimos. La víctima se nota que trató de defenderse de este ataque brutal y, bueno, lastimosamente no pudo, no recibió tampoco ayuda en ese momento, según lo que se presume de todo lo que nos han relatado y terminó perdiendo la vida. Bueno, en reacción de este hecho ya se da la captura del sospechoso, hay elementos, nos decía el jefe que hay videos, es aparentemente el machete con el que actuó, con el que sospecha que mató al cometido, perpetró el crimen, lo tenía guardado debajo de la campera, lo arrojó en una zona boscosa, eso todavía no fue ubicado, pero hoy, bueno, ellos pudieron reunir más elementos de una vivienda desocupada y otra vivienda que falla nada para poder, bueno, juntar los elementos necesarios para que el Ministerio Público sustancie una próxima acusación y un juicio seguramente en torno de este horrendo crimen. La información para todos los seguidores de Itapuá Noticias, muchas gracias. ¡Gracias!